Me enamoré, me enamoré, estaba mi solito y me lancé Que cosa tan bonita, que boca tan redondita, me gusta esa barbita Hola chicos, este es otro video de la semana Este video se trata sobre peinados Entonces vamos a hacer 4 peinados, así 4 recogidos que espero que les guste mucho Y pues me apoyan con una manito arriba, suscribiendose y rogando el video Ustedes ya saben como es esto Entonces no les digo más y empezamos Para el primer peinado lo que vamos a necesitar pues son cosas básicas Liguitas, peines, liguitas de pelo, peine, moño, quizás moño, colita, como lo llaman en sus países, no lo sé Y pues bobby pins o peines, perdón bobby pins o ganchos y así, cosas así Cosas simples y básicas que todas tenemos ahí para pues arreglarnos Entonces lo que vamos a hacer en el primer peinado es, vamos a abrir Vamos a hacer una edición, pero no una edición muy marcada, así que tratenlo de hacer una edición, digamos, con los dedos Nada más, para que no se marque tanto Nos hacemos la raya donde, la raya del cabello donde queramos Y pues nos alicemos el cabello así, nos los peinamos Pues les quiero decir que si van a utilizar plancha o van a hacer algo con su cabello como planchearse O tener rizos, onditas, pues es importante que usen protector de calor Siempre porque esto los va a proteger a nuestro cabello, ¿no? Y traten de donar balón muy seguido Pero el cabello sí hay que tratar de lavarlo un día sí y un día no Para mantenerlo con su propia grasita natural, por así decirlo, ¿no? Si sienten que no es el olor como del primer día de lavado Entonces se puede echar champú en seco Hacer es agarrar mitad de cada uno, así Y nos vamos a comenzar a hacer una trenza, ¿no? Agarramos las dos mitades Y tenemos, y vamos empezando a hacer la trenza Así, tenemos los dos aquí Entonces seguimos haciendo hasta una trenza normal, una trenza de tres cabos Normal, como todas las debemos hacer, como siempre nos han enseñado Entonces trenzamos Les voy a adelantar un poco el video A que no se cansen en esperándome Y tenemos hasta abajo, ya se va formando la línea Lo que va a ser el siguiente paso, va a ser súper fácil De hecho ya es el último paso Que es este Lo vamos a agarrar por atrás a la trenza Así ¡Bam! Salir peinado Si se les suelta uno que otro cabello Pues lo pueden sujetar con bobby pins, no hay problema Y si quieren lo dejan así Pero en mi caso yo lo prefiero más despeinadito Entonces lo que voy a hacer es Quitar un cabello por aquí Y otro como por acá Como para no dejarlo solo Y no tenemos el cabello No nos ambramos ni un poquito O sea, nos ambramos súper rápido Lo hicimos Así que no nos ambramos mucho Son unos pelitos extras Pues ya saben No usan la laca, la hecha Y se tapan y se ponen los pelitos Que pues no queremos que sean los pelitos bebés Y así Entonces ya Quedaría por adelante algo así Algo así Y por atrás quedaría algo así El peinado quedaría más o menos así Pues lo pueden aplicar con solamente una linda que tenga algo Y el peinado quedaría algo así Ahora vamos con el peinado número 2 Vamos a hacer una cola bien alta Súper, súper alta La más alta que pueda Súper, súper alta Todos, todos, todos los cabellos No van a dejar nada suelto Bueno, si tienen muchones Así lo pueden dejar suelto No hay problema Pero si no Pues puso todo Entonces se me agarran todo Voy a ir con las manos Para que les veamos unos ejercicios Y ya luego si hay grumitos Y así Pues lo pueden sacar Con un peine finito Como por ejemplo este Que tengo aquí No quiero salir Es tímido a la cámara Así salió Como este Se pasa el peine Yo lo hago así Primero con los dedos Porque me hacen mucho más fácil Y ya luego le paso Así es que hay un grumito Que quiero mejorar Y así Porque pues Es mucho más fácil Yo lo siento más fácil Una vez teniendo la colita Como tenemos acá Pues lo que vamos a hacer es Los siguientes Pues si se consigue una moña del color De su cabello Perfecto Pues en mi caso no lo tengo No tengo esto Pero lo vamos a tapar Así que no se va a notar Y en la última vuelta Le hacen dos o tres vueltas Como ustedes prefieran Y en la última vuelta Lo que van a hacer es Esto Y con el restante Es decir Con estos pelos De lo que tengo acá Lo que van a hacer Es salir la bolita Normal Todos no se ven Ni ningún cabello Y le van a poner Un bobby pin Una pinzita Un gancho Como le llamen Si ustedes prefieren Se queda así Se queda así como lo ven Sin ninguna modificación O si prefieren Pues le pueden poner un moñito No de un color Que ustedes prefieran Pero yo lo voy a dejar así Pueden sacarlo Por aquí Por donde ustedes prefieran Y luego ya Más o menos algo así Quedaría Algo así Quedaría Nuestro moño Y por atrás Quedaría Algo así Pero veo mucho más práctico Mucho más Bonito Y mucho más Fácil de hacer En cualquier momento Solamente necesitas Una liga Un bobby pin Por ahí Y ¡pum! Peinado al instante Con esta mano Agarramos el otro Y seguimos enrollando Desde la parte de arriba No se olviden Desde la parte de arriba Lo vemos Todos Todos los cabellos Al principio Va a ser un poco Trabajoso Digamos en el sentido Pero ya cuando Lo van agarrando Justito Ya lo van a hacer mejor Entonces Lo vamos a hacer Es separar Lo vamos a separar Las dos opciones Y vamos a seguir Entonces Ya terminada la trenza Lo que vamos a hacer Es para que se vea Un poco más gordita La trenza Es abrir Entonces la abrimos Y pues más o menos Quedaría un peinado Algo así Verificamos Verificamos Y vemos Que acá pues la trenza Va corriendo Y no se pierda La de acá también Y si tienen pelitos Se saben que lo pueden Pueden Ocultarlos Con Laca Con Laca Y una esponjita Parecida a esta Y pues las pasan Los pelitos bebés Cabritos chiquitos Que estén por ahí Y pues este sería El peinado Número Tres Y vamos por el peinado Número Cuatro Sí, por el peinado Número cuatro Yo voy a hacerlo Una media cola Así Me agarra Toda la parte De adelante Y la voy a separar Ajá 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 Si agarran un muño De color de cabello Pues estaría súper perfecto Porque pues Digamos Si no tienen mucho cabello Se les va a notar El moño Entonces Lo que No se note Y vamos a darle Todas las vueltas Posibles Hasta que nos toque Darle solamente Una vuelta Sería esto Vamos a darle Todas las vueltas Posibles Hasta que nos toque Darle solamente Una vuelta Sería esto Y tenemos Y tenemos La vuelta Vamos a darle Y le vamos a dar Vueltitas Y le vamos a usar Un boitín Oligas Parezco la queca Pero Pero a mí me encanta Y se pueden hacer Sus chinos Como los míos O pues Dejarse los lazos Como tengan su cabello Y Hola Tenemos Otro penado Que es este penado El cuarto penado Pues Ese sería el último Penado que tengo Para ustedes Las cuales se apapare Con mucho Muchísimo 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 Penado Para las chicas Para que lo puedan hacer Y si son Serían los penados ¿No? Que ustedes pueden hacer Que son súper fáciles No les demanda Mucho tiempo Están con cosas Que tenemos a la mano Y pues Sobre todo Si se van a hacer chinos Y funciona Para cabello lacio Para cabello ondulado Así que Normal Y si se van a hacer chinos Usen protector de calor O rizos También Como lo decimos Acá En Perú Entonces Ha sido Este Un placer Nuevamente Estar con ustedes Compartir esto Y pues Ya les voy a presentar Otra faceta En el video Que también La quiero incluir Y pues Espero que me acompañen En esto Y pues Ya saben Róganle en el video Que todos Se suscriban Y al canal Para nuevas novedades Y también Que activen La campanita De notificaciones Para que cada video Que se suba Pues les puedan Empezar inmediatamente Y corran a verlo Eso sería todo Un beso gigante Nuevamente Y los espero Muchísimo 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 Gracias por ver el video